¡Bienvenidos a nuestra vigésimo cuarta gala de clausura del Festival de Teatro Aficionado de Rivas, nuestro festeaz! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¿Puedes callar un instante? ¿Un instante nada más? Eh, papá, papá, por favor, que quiero deciros algo importante, ¿vale? Un acontecimiento del cual no entiendo la urgencia. Bueno, no es verdad que me estaré, esperadme a los amigos que llevo tarde. ¿Alguien tiene un reloj? Aquí, señor. Un reloj. ¡Aquí es un reloj de arroz! ¿Qué te dijo? ¿Que qué me dijo? Señorita, ¿qué hace mi hijo tirado en el suelo? ¡Acérquense, acérquense! ¡Vengan, damas y caballeros! ¡Vengan al rincón del poeta! Han decidido otorgar el premio especial del jurado a Malcóa Teatro por la obra Bebé a Bordo. Muchas gracias a la organización, a Rivas, por este premio y nada, quiero dedicárselo en especial a Carmen y a Aña, que para mí Bebé a Bordo son ellas dos. Hacemos teatro para la gente, entonces recibir el calor del público es un gratísimo premio. Muchas gracias, de verdad. Estamos orgullosos de estar con nosotros. Mucho gracias. Muchas gracias a todos, a cumplir la orientación. Oblanca, por estrella en los trencas de Jopilena Teatro. Y el premio es para... Y el premio es para... Y el premio es para... Que nuestro trabajo lo vea otro tipo de público, otro público que no nos conoce a nosotros. Estos festivales nos ofrecen esa oportunidad de que otro público diferente pueda disfrutar de nuestro trabajo y de nuestro espectáculo. Es muy importante este tipo de festivales para gente que le dedicamos mucho tiempo dentro de lo que podemos al teatro, que se hagan festivales de este tipo en teatros, que venga la gente a verte, que al final es lo que quieres, poder estar delante de la gente. Es seguir creyendo en ello, dedicándole tiempo, esfuerzo y trabajando, que en definitiva es como salen las cosas. Se veía gente que, bueno, que ya se ve que es un festival que lleva tiempo y la gente está muy acostumbrada. Es gratificante poder ver el resto de trabajos que se hacen. Me parece maravilloso este tipo de iniciativas y que lleve 24 años, o sea, es espectacular. Y larga vida al festeado. ¡Gracias!